Música Aries, vamos a ver como te va a ir este mes de febrero Bueno, pues vamos a tener a los arianos un poquito nerviosos Van a tener que cuidar mucho el cómo dicen las cosas mis ángeles De verdad, porque este mes no nada más Sagitario va a estar hablando de más También sus hermanitos Leo y Aries Tú Aries generalmente a pesar de que pues en ocasiones eres muy despegado Si te interesa el cómo se siente la gente Pero este mes de febrero Aries va a estar con aquello de Ups, lo dije o lo pensé Y sabes que es lo malo que lo vas a estar diciendo Así que la recomendación principal para ti este mes de febrero A morderse la lengüita Analiza muy bien lo que vas a decir y sobre todo por vida tuya ¿Con quién estás hablando? Por aquello de que puedes decir verdades absolutas que generalmente son dolorosas Acuérdate de lo que yo siempre les digo aquí Toda la gente vivimos con la cantaleta de a mí no me engañes Es que yo odio la mentira Pero la triste realidad es que cuando nos dicen la verdad nos lastiman Y tú Aries tienes una manera de decir las verdades tan naturalita, tan tuyas Que si le dices mañana a tu hermana, a tu amiga o a tu esposa o a tu marido Oye estás gordísimo Lo vas a mandar deprimido a trabajar o a la mujer buscando quien la ponga a dieta ¿Por qué? Porque vas a estar siendo pues digamos que no solamente claro y directo Sino muy acertado en todo lo que digas Así que por favor a cuidarnos mucho lo que decimos Por otro lado este mes los arianos tienen que cuidar el asunto de lo que dicen también en el tema del amor Mis angelitos El que ustedes sean demasiado claros y directos Este mes me los puede llevar a que se peleen con sus parejas a rupturas No solamente sentimentales También familiares por algo que dicen y puede lastimar a otras personas Incluso mis ángeles si están teniendo problemas dentro de sus relaciones sentimentales Ándense con cuidado porque este mes lo que salga fácil no lo van a poder retirar Así que mis angelitos en cuestión de amores Si no quieren terminar ustedes una relación de una manera brusca Cuiden lo que dicen ¿Cuál es la mejor manera? Diplomáticamente se terminan las relaciones si es que ya no podemos más Pero cuidemos mucho lo que decimos para que nuestras palabras no se las lleve la persona de una manera lastimosa ¿Por qué les digo esto? Porque si más adelante ustedes quieren recuperar esa relación la van a tener muy difícil Así que ya lo saben El consejo de la abuela Los que estén muy enamorados no caigan en la rutina para que Aries esté ocupadito Y no tenga que estar pensando en cómo decir esa frase de Este no eres tú, soy yo Por otro lado los arianos este mes de febrero Lo más seguro es que tengan algunas invitaciones en puerta No es malo que salgan No es malo que se diviertan Lo que es malo es que no se cuiden Y que abusen de su buena salud Además si esto lo hacen entre semana Pues mis ángeles no les quiero platicar Cuando una persona se echa sus copitas Al siguiente día le pesa mucho levantarse Pensar y sobre todo mantenerse en pie Porque están con sueño todo el día Si se me van a ir de fiesta Si no quieren dar un bajón terrible en su trabajo Traten de hacer esto mis angelitos los fines de semana Pero sin olvidar que no son superman Hay que mantener la buena salud De una buena manera es dormir lo suficiente Y no desvelarse solo por eso Por otro lado Febrero es un mes en el que vas a tener que tomar decisiones Muchas que has estado aplazando Pero que crees Ya se te llegó el día Y el agua ya la tienes también a los tobillos No dejes crecer los problemas Esas promesas que has hecho Es el momento de que las cumples Y si no puedes cumplir con tus promesas Pues mis angelitos Hay que hablar Ahora si que si no quieres decir Es que no eres tú Soy yo Pues viene la otra Poco agradable frase de Sabes que mi amor Tenemos que hablar O mamá papá tenemos que hablar O disculpe mi jefe Podemos hablar Pero no me sigas almacenando problemas Este mes de febrero Sácame esos problemas Enfréntalos A cumplir promesas Si es que las vas a cumplir Y si no las puedes cumplir A hablarlo ¿Sabes para qué? Para que no me le quites el tiempo a la gente Porque cuando una persona Está esperando que tú hagas algo O te decidas A cumplir una promesa Pues mis ángeles Están parándole la vida A la otra persona Así que más vale Que este mes Sean claros Y bueno También en el tema Del amor Para los solteros Mis angelitos Este mes Tengan muy presente Lo que siempre les digo Ese asunto De que cuando comenzamos A salir con alguien Si tenemos pareja Lo avisamos Si comenzamos a salir Con alguien Y no vamos Con ninguna intención De que esa relación Pase algo más serio Se dice Si estamos saliendo Con alguien Y únicamente Vamos por el asunto Pues íntimo Porque Pues queremos ver A la persona Únicamente Cuando necesitemos Ver a la persona O la persona Nosotros Pues también se dice Y no pasa nada Este mes La vida Te va a cobrar Muy caras Las promesas Que no cumplas Y sobre todo Esas relaciones Ocasionales Donde no seas Lo suficientemente Claro O clara En el caso De las señoritas No me hagan perder El tiempo A las personas Mis angelitos Y vamos a ser Muy sinceros En el tema Del amor No sonrías Aries De que Yes Ya me dijo Que sea sincero Y luego dice Que no debo De lastimar No, no, no Lo que vamos a decir Lo vamos a pensar Pero en tema De promesas Y de amores Aquí sí Hay que ser sinceros Por otro lado En el tema Del trabajo Las cosas Pueden ir Bastante lentas Este mes Tú por supuesto Que vas a estar Tratando De salir adelante De arreglar problemas De ver Cuál va a ser Tu estrategia De negocios De ventas O a lo que te estés Dedicando Va a ir un poquito Lento Lo que viene a ser El tema Del dinero Y del trabajo Pero no lo tomes Como un mal Mal mes Todo lo contrario Eso te va a dar Tiempo a ti De reorganizarte De ver cuáles son Las cosas Que te convienen Y cuáles son Las que tal vez Deberías dejar En el camino Hablábamos En el video Que les hice Del intro De que febrero Viene a ser Un mes De purificación Tú en este momento Pues vas Comenzando el año Ya te diste cuenta De cuáles fueron Las fallas Estás en el mejor Momento Aries Para poner Soluciones Aquello que tú Estás viendo Que no te está Funcionando El febrero No va a ser Un mes En el que te van A caer Muchísimos Negocios Pero lo poco Que te caiga Va a ser bueno Vas a tener Que tomar Decisiones Pues sí Vas a tener Que aclarar Algunos compromisos Pues sí Y este montón De cositas Son los que pueden Hacer que el tema Laboral Y el del dinero Vaya un poquito Lento Pero no quiere decir Que vaya a ser Un mal mes Más bien tú eres El que podrías Caer un poquito En desesperación De que ves Que las cosas No van Como a ti Te gusta Que vayas Pero aquí Te voy a poner El ejemplo Que siempre Les pongo A cómprate Una cajita De esas De harina Para pastel Ni siquiera Te voy a decir Que compres Todos los ingredientes Mételo al horno Y dile al horno Lo quiero ahorita En cinco minutos No señor No se puede Vas a meter Tu pastel Y te vas a tener Que esperar El tiempo necesario Para que te quede bien Si lo sacas Antes de tiempo Malo Si lo sacas Después Malo también Todo lleva Sus tiempos Aries Y este mes Tienes que dejar Que esos tiempos Corran ¿Por qué? Porque tú no sabes Que hay más adelante Pero tanto El Padre Dios Que nos cuida Todos Como esos angelitos Que caminan A tu lado Si que saben Cuáles son los problemas Que pueden venir Cuáles son las cosas Que no te convienen Tanto Y escuchar un poquito A tu intuición Este mes de febrero No te va a caer Nada mal Por el contrario Así que nada De desesperarse Y cuando hablo De no desesperarte Es porque El que las cosas No vayan De acuerdo O como tú quieres Te puede causar Un poquito De irritabilidad Ay por favor No me pongas Esa cara Tú y yo sabemos Que cuando no suceden Las cosas Como tú las necesitas Y en el momento Que tú lo necesitas Generalmente Te desesperas Bastante Aries Entonces ¿Qué pasa? Aries arremete Con quien tenga Enfrente Por eso Te recomendaba Hace ratito Que si hay fiesta Pendiente Trates de que esto No vaya a intervenir Con tus horas De sueño Que no vaya A ser Que por no dormir Bien andes Más irritable De lo que debes Andar Y no pienses Mucho Ni lo que haces Ni lo que dices Y ahí sí que te puedes Te puedes meter En muchos problemas Si no quieres Que tu estado De ánimo Interfiere En tus relaciones Comerciales Y profesionales Más vale Que durmamos Lo suficiente Que estemos Muy bien Descansaditos Y que entendamos Que la gente No tiene la culpa De nuestros problemas Así que este mes De ser muy diplomático Y te digo esto Porque Pues los arianos Son muy seguros Son muy seductores Tienen Esa cosita Que uno dice Pues es que ¿Qué será lo que tiene? Que no puedo dejar De verlo O de verla O de hablar Con ella O con él Generalmente Ustedes transmiten La seguridad A la gente Le gusta estar Con un ariano Cerca Esa es la realidad ¿Por qué? Porque son líderes Y para la abuela Pues ustedes saben Que los signos de fuego Son los reyes Del zodiac Habrá quien Piense diferente A la abuela Pero es la idea Que yo tengo Son hermosos Son inteligentes Son fuertes Son muy dinámicos Tienen todo Para que me les vaya bien Mis ángeles Pero bueno El carácter A veces no me les ayuda Lo bueno es que La mayor parte Del tiempo Sencillamente Son hermosos Convencen a cualquiera Porque saben muy bien Cómo ir a lo que Ustedes quieran Esto es lo que deben De tener presente Este mes Mis ángeles Los que estén Buscando trabajo Con toda seguridad Van a encontrar trabajo Porque van a estar Seduciendo a las personas Que los escuchen Bueno Píbelos también A los que los vean Y las vean Porque son todos Bellos sellos Y todas bellas sellas Eso sí Pero hay que cuidar El genio Y volvemos Un poquito A lo que les decía Al inicio Del video No importa Que sea lo que van A decir O a quién Se lo van a decir Traten de no estar De mal humor Mis ángeles Traten de estar Tranquilos Para que las cosas Vayan Muy bien ¿Qué me los puede Llevar a tener Muchos problemas? La palabra Este mes Así como la palabra Me les va a abrir Muchas puertas Los va a ayudar A que se relacionen Mucho También la palabra Me los puede llevar A perder relaciones Y a meterse En muchos problemas Así que vayan A hablar De lo que vayan A hablar Que si en un momento En el que estén De muy buen humor Mis ángeles Y si están enojados No importa Si están en casa Con la familia Si están con la novia Con la esposa O con el esposo Con compañeros de trabajo Mejor no decimos nada Nos esperamos A calmarnos Y después hablamos Porque créeme Que este mes Ni tú mismo Vas a poder Controlar lo que dices Por otro lado Las amistades Van a jugar Un papel Pues agradable Este mes En tu vida Sería muy importante Que te agarraras Una persona Con la que pudieras Hablar De cómo te sientes Cuáles son tus planes Cuáles son las cosas Que te molestan Para que te desahogues Un poquito Quitarte un poquito De peso De encima Que te va a ayudar A andar De mucho mejor humor Si sales De tu trabajo A buena hora Pues trata De hablar antes Con algún familiar Con alguno De tus hermanos Con un amigo Alguien que te haga sonreír Para que llegues De buen humor A tu casa Si tú ves Que llegas A tu casa Ya sea Él o ella O mamá O papá O quien esté esperando Comienzan a hablarte De los problemas De las deudas Y demás ¿Sabes qué? Hoy no No me siento muy bien Déjame por favor Por ahí las facturas O lo que tengas Que decirme Y yo lo veo más tarde Pero hay que evitar La confrontación A como de lugar Y no No es porque No puedas Llevarle el pleito A alguien Al contrario Es porque vas a andar Filosísimo Y cuando los arianos Andan así Lamentablemente No se arrepienten De lo que dicen O sea Simple y sencillamente Me dijiste tal Si si te dije Porque fíjate Que si es cierto Y una vez Que me les prenden El switch No hay donde Apagarlos Mis anjeritos Así que a controlar Lo que vamos a decir A no hablar Si estamos enojados Y a cuidar muchísimo Nuestra honestidad ¿Por qué? Por el bien De nosotros Y de los demás Y bueno Ya por último Si se te presentan Algunos problemas Financieros Ni te me preocupes Las cosas Van a mejorar Acuérdate que este mes Es más bien Para purificarnos Para reacomodar Lo que no está bien Para reorganizar Quitando lo que no está funcionando Poniendo las cosas Que si nos pueden dar resultado Dejar de estar insistiendo En cosas Que ya lo intentamos De todas maneras Si vimos Que no van a salir adelante Es un mes En el que puedes Hacer relaciones Bien importantes En el que te puedes Llegar a divertir mucho Pero Tienes que asumir Tu responsabilidad Es Aries Si prometiste Cosas Hay que hacer frente Si le dijiste A alguien Que ibas a hacer algo Y no lo has hecho Hazlo Si tienes algún problema Con tu pareja Con la familia O con quien sea Trata de arreglarlos Cuando estés Tranquilo Y si de repente Ves que las cosas No avanzan Como deberían En tu trabajo O con el dinero Tranquilo Que las cosas Se van a componer Pero acuérdate De lo que te dije Del pastel Las cosas llegan A nosotros Cuando estamos listos Para recibirlas No antes Pero bueno Yo hasta aquí Me quedo con ustedes Mis anjeritos Ay no se quejen Que hoy no les jale Mucho la oreja Cosijillos No más Acuérdense que yo aquí Lo que les hago Son pequeños Mapas 10 Para que no metan La pata Mis ángeles Para que no me les pase Nada durante el mes Ya si los toman O no Pues ya es de cada quien Pero bueno Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Y ya se las saben Mis angelitos Si les gustó el video Les regalan un like A la abuela Antes de irse Y compártanlo Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas De esa manera Me ayudan Muchísimo Y bueno Si no están suscritos A mi canal Que están esperando Mis ángeles Aquí los jalones De orejas Son gratis Y aparte de que los oyen Como ustedes quieran Con mamá O con papá Pues ahí es mi vida No me digas nada Aquí vienen solitos Hombre Se enojan Y luego vienen Y los acaban de oír A portarse muy bien Y a morderse la lengüita ¿Me escucharon? Nada de ser malitos Diciéndole a la gente Las verdades Súper sinceras Que saben ustedes Porque me van a lastimar Gente Bueno mis ángeles A cuidarse mucho Les deseo Un muy feliz mes de febrero Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo